Y andándome yo paseando y alegre tomando Porque me emborracho a veces Conocí una muñequita, tenía catorce años Catorce años, nueve meses Le dije cuánto me gustas, cuánto te pareces A un capullo reventado Deseo tenerte en mis brazos, sentir tus caricias Quisiera ya estarte amando Niña, si tú me quisieras, me correspondieras Tendrías todo mi cariño Te dedicaría mi vida, mi amor sería tuyo Aunque ya no soy un niño Tú serías mi único anhelo, regalo del cielo Pues a nadie te pareces Y serías mi consentida, mi amor sería tuyo Por piedad no me desprecies Ya con esta me despido Y un favor te pido Que pienses en mi pasión No quiero que se te olvide, mi prieta querida Te llevo en el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh health O behavior Gracias.